Acto de consagración de la familia al corazón misericordioso de Jesús Corazón misericordioso de Jesús, confiando infinitamente en tu misericordia, consagramos a ti totalmente e incondicionalmente nuestra familia. Que seas tú el Señor, el Rey y el Amigo de nuestra familia. Toma todo aquello que tenemos, y en particular, nuestros corazones, bajo tu exclusivo dominio. Ilumina nuestra mente, refuerza nuestra voluntad, y bendice nuestras acciones. Comparte con nosotros las alegrías y las penas. Perdónanos siempre nuestras debilidades y nuestras culpas. Ayúdanos y consuélanos, y en la hora de la muerte, no seas para nosotros Juez, sino el Salvador misericordioso. Y tú, Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra Celestial, Enseña a tus hijos a amar, servir, alabar por siempre el corazón misericordioso de tu Hijo Divino. San José, custodio de la Sagrada Familia, tomará nuestra bajo tu poderosa protección. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío.